Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Un nuevo Día de la Mujer se va a celebrar este domingo Un Día de la Mujer que va adquiriendo mayor significancia con el transcurso de los años Esta lucha de la mujer por tener más igualdad Saludo a través de este medio a todas las mujeres trabajadoras a todas las mujeres que luchan por sus derechos Un Día de la Mujer